Música 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 ¡Muy bien! ¡Castro, por supuesto! ¡Celebrando sus 94 años de vida! ¡Nosotros seguimos! ¡Woohoo! 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 La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La guitarra tiene cintura y otra cosa va buena La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y otra cosita va buena La guitarra tocale, tocale la cuerda La guitarra tocale, tocale la cuerda La guitarra tocale, tocale la cuerda La mujer tocale, tocale la pierna ¡Woohoo! 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 La guitarra tocale, tocale la cuerda 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 Música y el señor lindo rey y su señor insisto ¡Venga! ¡Venga! Pero el señor señorín que suene y el señor insisto que suene bonito pero el señor señorín que suene y el señor insisto que suene bonito dale a papá más fuerte que ese es tuyo mi querido dale a papá más fuerte que ese es tuyo mi querido ¡Venga! ¡Venga! Que le suene, señorita, que le suene bonito. Que le suene, señorita, que le suene bonito. Hace tu compaña a puente para que lo vaya mi amorcito. Hace tu compaña a puente para que lo vaya mi amorcito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le dije a ti, en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije a ti, yo le dije a ti, en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije a ti, en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije a ti, en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije a ti, en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!